El gusto, el gusto de las doce. Hola amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Y estamos muy complacidos de poder recibir a María Victoria Bayo Martínez, que está con nosotros, quien es Miss Mundo 2023, Ñonguito, por favor. Bella. Hermosa. Qué bueno, bienvenida al gusto de las doce. Gracias, un placer para mí estar aquí. Gracias. Yo estuve leyendo sobre ti, pero tú eres una joven muy preparada. Mira, ya tú terminaste tu universidad, ya tú practicas deportes. Sí, sigo estudiando. Sigues estudiando. Sí, pero el estudio nunca como que se acaba. Sí. Entonces, háblanos un poco de esto. ¿Cómo tú decides o cómo te inspiras a entrar en este reinado? Bueno, muy pequeña, empecé en el área del deporte. Por el deporte obtuve mi beca en la Pucamayma. Luego, a mis catorce años, Sócrates me recluta, la agencia de Sócrates Modos, con Sócrates McKinney me recluta y entré en su agencia. Luego, él, desde mis catorce años, dice, tú tienes que ir a un concurso de belleza junto al Enel Lirio. Y yo, bueno, Sócrates, déjame graduarme, déjame hacer las cosas bien paso por paso. Y bueno, ya este año, yo duré también nueve años con Breiser, entonces yo dije, vamos a esperar a que me quiten los Breiser, graduarme y todo eso. Y bueno, aquí estoy. Claro, para estar bien preparada. Pero la edad no se pregunta. Con todo lo que yo estoy viendo aquí, con todo lo que te has dicho, perdón, ¿qué edad tú tienes? 23 años. Ella lo puede decir todavía. No, siempre se puede decir. Sí, es verdad. Sí, porque hay damas, hay damas que cuando llegan a cierta edad no les gusta decir su no de su edad. Nosotros decimos la edad que tenemos. Claro, claro. ¿Tú cuándo, cuarenta y cuándo? No. Está delante de esa niña. Pero qué cosilla. Mira, hablando, y Harold lo dijo muy bien, o sea, son muchas cosas. Estamos hablando de que deportista, pero no sobre todo él, logrando medallas importantes en atletismo, fútbol, voleibol, golf también. Dios mío, pero niña, qué lindo. ¿Y en qué momento tú hiciste todo eso? El de 14 a 23, lo puedo hacer que te preguntaste. Bueno, el fútbol, el atletismo, chiquitica en el colegio. O sea, en el colegio eran siempre los niños jugando, haciendo deporte y la niña sentadita en un ladito. Yo estaba en el team niño. Siempre me metía en todos los torneos de los niños, jugando fútbol. Luego, voleibol por mi madre, donde me especialicé y soy parte de la selección de Santiago de voleibol. Y golf por mi padre. Ah, qué chulo. Y cuéntame un poquito del Miss Mundo Dominicana 2023. ¿Cuándo se realizó, disculpa mi ignorancia, el certamen? ¿Quiénes estaban participando? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue el 15 de abril, hace unos 20 días, más o menos. Y fue por designación, no fue concurso. Ah, perfecto. Porque al principio de año dijeron que el concurso internacional iba a ser en mayo. No daba tiempo de elegir una candidata o hacer un concurso. El Miss Mundo. El Miss Mundo Internacional. Exacto. No daba tiempo de elegir una candidata haciendo un concurso. Entonces, yo había aplicado para el casting pensando que iba a haber un certamen. Un certamen, exacto, con otras chicas. Y pues, mediante evaluaciones internas con la organización, me decidieron a elegir a mí. Ahora lo cambiaron para final de año. ¿El Miss Mundo? Sí. ¿Y dónde va a ser? En Emiratos Árabes Unidos. ¡Ay, normalito! Y un compromiso, porque por ejemplo, tú lo piensas, está para comerte un pedazo de pizza. Claro. ¡Wow! Sí, porque hay muchas reglas. Sí, porque mira, no hemos llegado ni a mitad de año todavía. Ah, no, tú dices la preparación de aquí al Miss Mundo. Imagínate, al final de año, tú dices, vamos, vamos para la casa, que vamos a pedir pizza. No. Y tú dices, ay, pues ya no. Pero le da la ventaja de poder prepararse mejor para tener un excelente desempeño, porque ya la belleza la tiene. Gracias. ¿Y qué es lo que más te gusta de representar a Miss Mundo en tu país? Me identifico mucho con el concurso, porque son cinco áreas. No es solamente ser bonito, sino que tienes que tener talentos. Hay una prueba de talento, hay una belleza con propósito, que la tengo desde el 2019. Hay también, se llama la educación a través del deporte. Hay también una prueba de deporte, un head-to-head challenge. Y entre muchas otras cosas. No es solamente un concurso de, ah, ella es bonita. Claro. Hay que tener muchos talentos para poder clasificar. Claro. Adelante, Harold. Viendo las redes sociales, y te veo en el voleibol, ¿no has tenido un acercamiento con la reina del Caribe? Sí, he tenido la oportunidad de jugar con muchas de ellas. A lo mejor ellas reforzando los equipos. En Santiago hacemos un torneo donde ellas siempre van. Y, bueno, a mis 13 años, en un torneo, el Cristóbal Marte, quien es el encargado de las reinas del Caribe, mi madre se acercó y comentaron para yo pertenecer al equipo. Y me dijeron, tienes que mudarte a Santo Domingo, yo soy de Santiago. Y, bueno, práctica y práctica y práctica. Y mi madre en ese momento dijo, prefiero que te vayas por tus estudios y luego juegues. No tiene que ser, no tiene que ser buenas. Mírala ahí todavía donde está, siempre apostando. Bueno, una preguntita para María. Dice el viejo Ñongo que lo diario nunca es bueno. Y basado en esa frase de Ñunguito, yo quiero que tú me expliques. ¿Hay algún momento o un día que tú tienes que tú te quitas la corona y dices, dame los hamburgueses con depósito y un minuto, porque hoy es mi día? O una llaroa de Santiago que son tan buenas. Sí, que tú, eso es buena pregunta. Hay un día que tú dices, ay, no, espérate. Claro, claro. Te va a dar un gustito. Gracias, Dios. Como yo hago tanto deporte y voy al gym y todo eso, yo puedo darme esos lujos de vez en cuando. Sí, de comer tus hamburguitos, tranquila. Sí, porque la gente seguro pensará que ya viven reinados todos los días. María, en el caso de los idiomas, son determinantes en los setámenes de belleza. ¿Tú has tenido cierta preparación con el idioma inglés, francés, etcétera? Sí, estudié la mitad de mi educación en un colegio bilingüe. Siempre bueno. En el E-Horizon sí aprendí el idioma. Y el beñón guito. Yo creo que igual que lo ve beñón y que lo que están es... En el Santa María, que no le damos inglés. Que ella no me deja de sorprender. Ella es piloto de avión. ¿Cómo? También. También, soy estudiante de piloto, sí. Eso no lo dice aquí. Es más completa que Michael Jordan. No, cada quien tiene su talento. Claro, claro. Sí, soy estudiante de piloto. Estoy ahora actualmente en piloto privado. Y eso viene por mi padre, que él también fue piloto. Y saqué su lado extremo. Qué chévere. ¿Y qué tú vas a dejar para cuando tú tengas como 40 años? Sí, pues ella en 23 años, año de todo. Claro. Tu familia. ¿Qué tal el apoyo de la familia? ¿Cómo te han ido aconsejando, instruyendo también todo eso? Porque en este tipo de concursos también, o certamen, perdón, porque no es un concurso, que esto es vital. El tú poder te sentir segura y que tengas personas detrás que tú sientes que te empujan cada día a seguir. Sí, ha sido muy importante. Yo creo que mi madre y mi papá siempre me han acompañado en cada uno de mis pasos. Quienes me han guiado hacia el camino de hacer las cosas bien. O sea, todo esto que yo he logrado ha sido gracias a ellos. Y su apoyo de siempre apoyarme, hacerme sentir segura. Y bueno, tú la ves ahí a mi madre. Ella siempre está conmigo y deseando de que yo lo haga siempre mejor. Claro. Tenemos llamadas. Buenas. Buenas tardes. Sí, profesor, una pregunta. ¿No se podría ponerle la corona, Ñunguito, un ratito? A ver cómo se va. No, no, no. Esa corona no se presta, bro. Oye, que se la ponga, Ñunguito. Y alma fea. Un ratito. Esa es una pregunta inquietante, como dice Catherine. En los certamen siempre se ha criticado cuando hacen las preguntas. Muchas veces el nervio ataca a las reinas. Mujeres preparadas, que son preparadas y quizá en ese momento se bloquean porque le meten mucha atención al momento de la pregunta. Entonces tengo dos preguntas en una. Primero, ¿qué pasaría contigo si eso te llegara a pasar? ¿Y cómo ves tú cómo el público acribilla tanto ese segmento en el certamen? Ok. ¿La primera pregunta fue? Si te pasara a ti. ¿Qué hicieras? Bueno, yo sacaría de abajo porque imagínate. Hay que resolver. Hay que resolver, sí. Y eso conlleva una preparación. Es verdad que tú tienes mucha presión ahí. En el concurso internacional hay millones de personas viéndote. O sea, es fuerte. Sí, totalmente. Y nada, tendría que salir a flote de alguna forma. Y la segunda es, ¿cómo ves tú que el público critique tanto y le dé tan duro a las reinas? Bueno, yo quiero que el público entienda que hay una persona detrás de... Detrás de la reina. Hay una parte humana detrás de cada persona que tiene sentimiento y nadie se quiere confundir en la vida. O sea, nadie quiere hacerlo mal. Entonces es un momento de mucha tensión que simplemente pasa. Claro. Y paz mundial. Claro. Buenas. Hola. Buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Mejor ahora escuchándolo. Dios mío, Juan Carlos. Pero tú eres un hombre feliz, un hombre dichoso. Tú todo lo que llevas a ese programa, si son la presentadora, son bellas, son sensibles. Los varones son tremendamente... Profesionales. Yo estoy mirando a esta chica que lo tiene todo. De mi raíz y del ciudadano. Claro. Qué niña más elegante, qué niña más bien preparada. Te felicito por esa invitación. Gracias, gracias. Ahí está. Bueno, o sea, felicitaciones buenas. Hola. Señora María, yo tengo otra... Guau, por aquí intenso está felito de polio. Aquí estoy preguntando que si ella tiene novio, está felizmente casado. Yo sabía. Eso no se ha quedado. Ya te... Eso no se ha quedado. Te leímos, te leímos. Yo estaba esperando que vale parking llamara para eso. Es difícil, es difícil tener una relación con todo esto. Bueno, yo creo que te hace más fuerte. O se dejan o se hacen más fuerte. Es importante recibir el apoyo en todo lo que tú hagas. Por ejemplo, apoyarlo tanto a él como que él me apoya a mí. O sea, que si tienes novio. Podría ser. Lo gasté, pero complacido. Muchísimas gracias. Desearte también todo lo mejor en este Miss World 2023 que viene ya por ahí zumbando. Ya las condiciones las tienes. No te vamos a desear suerte porque no las necesitas. Lo que necesitas es éxito, que te prepares lo más posible para este certamen y que te vaya muy bien. Yo sé que toda tu familia la tienes de tu lado y que tengas la bendición de Dios también contigo. Amén. Gracias. Qué linda. Muchísimas. Vamos a ser muy atentos. Si te vamos a apoyar mucho. Cualquier cosa para Dubai, yo estoy libre y yo calgo. No tenemos que mandar a nadie. ¿Tú vas a participar? No, pues yo puedo. El mismo tipo. El mismo tipo. Así no. Gracias, María Victoria, por estar con nosotros. Un placer. Gracias. El gusto. El gusto de las doce.